Absolutamente nada es imposible, todo es cuestión de dar paso a paso y de la propuesta que hagas. Bienvenidos a este inicio de algo muy especial, te voy a estar hablando de ello. Bienvenidos mis amantes estelares, mi tribu de gente rara, a Júpiter y Júpiter y Júpiter tienen una energía que se corresponde en sincrónica. Recordemos que en la antigüedad el sol tenía que ver con la energía de Júpiter porque tienen ciclos de 12. 12 años tarda Júpiter en dar la vuelta al zodíaco, el sol tarda 12 meses en verlo pasar por el zodíaco, es decir que la tierra tarda 12 meses en dar la vuelta al sol. Entonces hay una energía similar de completitud, de cierre de ciclos. El Bar Mishba de los judíos se hace a los 12 años porque es el primer retorno de Júpiter. Esa energía habla de un nuevo impulso, es decir, se completa algo y se hace un impulso para que empiece otra etapa de crecimiento. Es decir, son impulsos de crecimiento, como cuando se dice pega el estirón. Bueno, ese es el día de la energía de Júpiter. Ahora, hay momentos del ciclo de Júpiter que está ligado a la luna y que tiene que ver con los nodos. El nodo, cuando hablamos de los nodos, son los nodos lunares o la intersección de la órbita de la Tierra y la órbita de la luna. Los nodos lunares tienen una energía de 18 meses, una energía de 18 años y medio de completar toda la vuelta al zodíaco. Y en esa energía es la energía lunar de lo que nosotros no vemos e igual actúa y funciona a nosotros. En la astrología psicológica se habla del inconsciente y Júpiter muestra y expande eso, lo trae a conciencia. Entonces, hay una energía que tiene que ver con como un inicio. Porque Júpiter, conjunción en el nodo norte, yo la tomo como una energía de luna nueva, de inicio. Y además de periodos de septenios. Y el septenio tiene que ver con Urano. Además, siete días es lo que separa la fase de otra de la luna. Es decir, hay toda una correspondencia en que inicios que son empujones para algo más. No es el inicio de bueno, terminé, no sé qué voy a hacer. No. Esto que estás haciendo se eleva a otro nivel. Esto que está pasando tiene que pasar a otro nivel. En Tauro, digamos, está hablando de la materialidad, está hablando de nuestra economía, la gestión de los recursos. Un empujón a encontrar recursos, a ponernos a ver recursos distintos, a expandirnos más allá de los límites que teníamos hasta ahora. Es esta energía de un inicio de expansión de algo que ya está, que ya soy consciente y que hay algo inconsciente que al hacerse consciente me lleva a otro nivel. Por eso hablo de crecimiento. Ahora, cuando decimos crecimiento y expansión, uno supone algo lindo y bueno, y no te voy a pinchar el globo. Aunque Júpiter tiene esta energía de que de repente pincha el globo. También hay que entenderlo como aquello que sigue creciendo y que tiene que mostrar que no puede ir más y tiene que hacer caput. A ver, la otra conjunción de Júpiter y el Nodo Norte en Tauro sucedió en 1929. En octubre de 1929 fue el gran crash financiero en Estados Unidos llamado la Gran Depresión. Entonces vos me decís, pero eso no tiene nada de expansión, Maré. Tranquilo, tranquilo, ya te entendí. El tema es que esos eventos mostraban las deficiencias del sistema y tenían que ser atendidas. Esos eventos crecieron a través de fallas sistémicas que mantuvieron y llegaron a ocurrir eso. Entonces se habla de crecimiento en el sentido de a partir de eso se vienen reformas, hay que atender algo que no va más. Entonces el crecimiento puede venir de establecer la meta en lo que es importante y lo que tiene que terminar. Por eso te digo, tiene esta cuestión de urañana de te sorprendo para que cambies. Te sorprendo para que no hagas más esto, para que no continúes y perpetúes algo que no está dando resultado. Entonces no es para dar temor, hubo que haber otro crash financiero, no necesariamente. Sí se va a ver las grandezas y las deficiencias de manera exagerada para poder crecer. No podés crecer si no detectás aquello que te va a obstaculizar. Entonces, antes que nada, el miedo, mierda, no. Es, ok, a nivel personal, yo sigo trabajando para poder sobrevivir, no va más eso, listo. Puede que te despidan, no lo sé, puede que no llegue algo tan extraordinario, bueno, no sé si extraordinario es la palabra, pero bueno, algo tan grave según vos. Pero tenés que cambiar la manera. Va a suceder aquello que sea necesario para que haya un verdadero crecimiento. Y si para eso hay que erradicar algo, que te está cagando, pues que se arradique. ¿Se entiende? Por eso digo que esto que es cada casi siete años tiene un componente uraniano. Fíjense que ahora estamos hablando casi cien años, porque fue en 1929. Y que te da esa connotación, digamos, el otro, hubo otro también que estuve investigando en 1668, que fue un momento de muchos terremotos, hace 355 años, que lo que trae es ese acomodamiento necesario para volverte a poner en eje, para volverte a lo que realmente te tiene que importar. Entonces, si te sucede algo así, más allá de que te puede incomodar, no te digo que no, o te puedas sorprender, y va a traer gran expansión, ¿y qué es lo que vas a decir? Yo de esta salgo porque nada es imposible, es decir, con una gran fe, porque Júpiter viene en la creencia y fe en uno mismo. Entonces, yo tengo fe que esto me va a servir, que esto me va a expandir, que nada es imposible, que vamos a ir. Entonces, exagera tu capacidad a través de una situación exagerada que te muestra que vos podés salir de ella. Los impulsos de crecimiento de Júpiter en conjunción en el Nodo Norte, que son vistos con gran albricias, qué lindo, también tenemos que ver que tenemos el Nodo Sur en Escorpio, obviamente que a los que tienen el retorno de Júpiter les da como esta impronta, esta fe, ¿no? Y ante, ¿cómo se mide la fe? En una situación tremenda poder salir adelante. Hubo personas que en la Gran Depresión tuvieron ingenio y salieron, hubo millones que no, te lo admito, pero bueno, también es esta cuestión de cómo yo puedo sacar de mí lo más, mi sabiduría, mi fe, mi creencia y confianza, ¿no? Es como una prueba de confianza, pero que te impulsa hacia adelante. Entonces, no es que me siento a esperar. Es que voy a accionar y voy a hacer paso a paso y voy a insistir porque es en tierra, y voy a insistir, y voy a buscar, y voy a descubrir. Entonces, no es el mismo contexto que en 1929, tenemos un Plutón en Acuario que hace 250 años no lo vivíamos, tenemos también que le viene de hacer cuadratura a Júpiter, es decir, que de alguna forma tengo que descubrir el poder que hay en mí para que sea reconocido y valorado y cambiar el sistema y la manera en que vivo para que además se cambie el colectivo y que sea algo sorprendente. ¿Por qué? Porque te dije que tiene una energía uraniana, y Urano es tantauro. Es decir, tiene esta energía sorpresiva, este que aparece como de repente y te puede dar el ingenio. Y a veces puede ser, yo le digo, como de serendipia incluso, que parece que es malo y termina siendo muy bueno. Las personas que nacen con esta conjunción, antes, no pica, no duele, es gratis, y de paso te suscribís, y además de mostrarte las cosas, toda la sabiduría ancestral para el siglo XXI, y además de aportarte una herramienta de autoconocimiento a través del mapa de la astrología, en el botón unirse hay cuatro niveles que colaboran con el canal, y además tenemos grupos de WhatsApp, tenemos esto que estamos, tenemos que les doy videos especiales a ellos, donde, bueno, podemos hablar desde otro lugar estos temas, el horóscopo todas las semanas, bueno, todo eso lo puedes ver ahí. Las personas que nacen con esta conjunción son personas que enseguida se autocorrigen, son personas que enseguida saben reenfocar, saben ir hacia adelante, son personas que se distinguen del resto, tiene como esta impronta de globo que se infla más que los otros, por decirlo de alguna manera, lo único es que lo que puedo dejar en el camino a través de estos crecimientos, y de ser conscientes de la etapa o de las personas que voy dejando atrás, porque me enfoco nada más que en el resultado, tengo una gran concentración en el resultado, pero qué pasa con mi sensación, de lo que pude terminar, cerrar, agradecer de las relaciones, de los recursos, de las maneras en las cuales yo me he movido hasta ahora. Son personas que saben redefinir algo que no es que les falta, sino que siempre está en constante evolución y crecimiento, siempre, porque el nodo norte es potenciar a la luna, y la luna muchas veces se vive de la carencia, pero el nodo norte no es que carezco, es que no tiene que quedar así como lo recibí, como la palabra de los dones. Y este Júpiter es como un empujón a decir, ¿sabés qué? No te falta, pero esto lo tenés que redefinir. No puede continuar, ya sabés que podés con esto, ya es como si vos, no sé, entrenás todos los días y podés hacer cinco kilómetros como nada, bueno, no podés seguir haciendo cinco kilómetros, te tenés que desafiar a hacer cuarenta. Es decir, seguir con cinco, si ya sabés que lo conseguís, ya sabés correr, ya sabés, tu cuerpo está entrenado, no te podés quedar en esta. Entonces, Júpiter y el nodo norte son desafíos que no te podés quedar en lo conocido, desde lo individual y en lo colectivo, con nuevas maneras de gestionar recursos. Pero, ¿cómo sé eso? Porque hay un problema, porque hay algo que resolver. Y acá tiene que ver con la economía, la gestión de los recursos, la valoración del propio cuerpo, ¿cómo es nuestra relación con el planeta? ¿Cómo vamos a entender que el desafío es, bueno, si no se puede esto, pero yo sé, lo puedo hacer de otra manera, ya lo sé hacer, entonces voy a hacerlo para que esto, además de solucionarlo, me demuestre que puedo y que tengo una sabiduría y una confianza en salir de esta situación. Entonces, ¿es un momento donde nada es imposible? Sí. ¿Es un momento de expansión? Sí. No perdiendo la fe en nosotros mismos, no es una muestra que podemos, es que tenemos tanta fe en nosotros mismos que lo logramos, que es el funcionamiento del universo. Y, por supuesto, es un nuevo comienzo de crecimiento, porque recuerden esta energía que dije al principio, que parece como esta luna nueva, ¿no? Este es sol-luna, porque estamos en una energía de doce, solar, masculina, de conciencia, lunar, los nodos. Y el siete, ahí sutil, uraniano, de sorpresivo, ¿no? El golpe, ¿no? Como el estirón cuando uno crece en la primera etapa de la vida. Obviamente que nos va a traspasar a todos, ¿sí? Y obviamente que los signos de tierra van a tener desafíos para su crecimiento. Desafío significa que podés ir a un nivel mucho más alto, pero resolviendo algo fuerte, y ahí demostrás la fe que tenés en vos. Los signos de tierra son Tauro, Virgo y Capricornio. Y el lugar de Tauro, de tu carta natal, realmente le espera este desafío, que traspasándolo, vas a otro nivel. A otro nivel. Bueno, hablando de desafíos, otro nivel, el perdonando a mamá, de julio, donde integro a la luna. Justamente. El integrar y entender a la luna es lo que posibilita el ir para adelante. Nos seguimos viendo en los próximos videos. Gracias por estar ahí. Espero que estés suscrito. Besito y no a la bolsa. ¡Gracias! ¡Gracias!